Bienvenidos a Entrevistas, estamos hoy con Seba Ibarra, este cantautor chaqueño. ¿De qué lugar del Chaco? De Resistencia, de la capital del Chaco. Naciste ahí en la capital, pero vas recorriendo... Voy viajando, en algún momento viví en Buenos Aires también, eso fue muy interesante ese lugar, porque me fui a Buenos Aires a hacer música y descubrí ahí que adentro mío había mucha facilidad para escribir sobre ese río que está ahí, sobre el Paraná, pero creo que lo descubrí yéndome, eso fue lo más... Como sintiendo un poco la ausencia de ese río, ahí notas la falta de... La típica, caí en la típica nostalgia, digamos, ¿no? Como el tanguero que se va de Buenos Aires y llora, o el famoso santiagueño que todo el camino lloró. Llora. Así me pasó a mí y creo que estuvo bueno el resultado final, digamos, de ese viaje, esto de convertirme de alguna manera en cancionista o cantautor y andar cantando por ahí canciones que por ahí hablan del río, hablan del tereré, del calor, de la siesta. Del calor, de algún colectivo de mi ciudad, de los cortes de luz en el verano, pero de un punto amable, ¿no? Como, bueno, estamos acá y este es nuestro lugar, asumamos eso que nos va a hacer bien, asumirlo. Lo aprendí viajando, digamos, así que, bueno, eso quiero compartir cuando canto. Igualmente, digo, además de la letra en la cual vos hablás de la identidad, de lo que es la identidad litoraleña, venís de... y estás formando, ¿no? Como una generación de nuevos artistas que se dedican a este género. ¿Qué tiene de particular, no solamente por la letra, sino en la música, en el ritmo? Tiene algo que es reconocerse en el momento en el que estamos y en el momento en el que estamos pasan muchas cosas nuevas que no pasaban antes, ¿no? Esta mezcla de que uno prende la televisión y ve cosas que están pasando en Haití, o nos llegan informaciones de distintos lugares, de distintos países, y se llega música de todo el mundo, uno está en internet y puede escuchar música de Zambia, por ejemplo, y por ahí se copa con eso y empieza a hacer... Creo que algo que nos identifica mucho a la generación de músicos de esta época es esa mezcolanza de cosas, como buscando un sonido nuevo quizás, pero no un sonido nuevo porque sí, sino un sonido que represente, que represente a alguien taladrando con un taladro eléctrico en un rancho del campo, ¿no? Porque es así, esa es nuestra realidad ahora. Esos son los sonidos que estamos escuchando y los sonidos que se escuchan se traducen en la música. Seba, igualmente digo, además de que se escucha en la música, de esto que estabas comentando, ¿te interesa investigar, ir un poquito más, digamos, y ver de dónde vienen las raíces? O sea, no solamente cantar y componer, sino investigar por qué. Sí, tengo esa curiosidad. Esa matriz. Sí, yo en una charla con Chango Pasiuk, él decía que faltaba investigar aún más y entiendo a lo que se refería era a tocar esa música antigua y de raíz para reformularla, si se quiere. Por ahí en mi caso yo no partí de ahí porque vengo de un... Yo tuve bandas de rock desde que arranqué a tocar música. ¿A qué era? A los 15 años, 16. Empecé a tocar esa música y hasta no ir a Buenos Aires. Y no sentir eso que te digo, no cambié eso. Entonces, abordo la música más tradicional o esto de investigar, de investigar las raíces desde ese lugar. Aprendí muchas cosas de que los géneros en algún momento no existieron, ¿no? En algún momento no existía el chamamé y se fusionó con cosas del momento. La chacarera, el bombolegueros de África, más los árabes que viven, que son inmigrantes en Santiago. Toda esa fusión que genera un ritmo que vendría a ser folclórico ahora, pero en algún momento no existió. Tuvieron que... Esas dos corrientes tuvieron que juntarse en un sitio, encima con su paisaje, con todo. Es muy rico saber de esa parte de la música y emocionante. Y te da mucha libertad también. Porque vos sabés que en ese momento, con libertad, se hizo eso. El tema de que vos fusiones estos ritmos con el pop, porque también, digamos, tenés esa impronta. Sí. Fue en parte porque estuviste en Buenos Aires y viste que hay otra mirada. Decís, bueno, traigo esto de mi pueblo, de mis raíces y lo vinculo porque sabemos que el pop, digamos, llega. Llega a todos lados. Llega. Querramos. Le prendas una radio. Hay pop. Entonces, eso es lo que, digamos, en cierta forma te impulsa a vincular estos dos ritmos. Sí. Yo creo que esas ganas de hacer cierta música o la música que escucho, ¿no? Escucho distintas músicas. Elijo escuchar algo hoy en día, ¿no? En internet. O tengo algún disco de música que me gusta que generalmente a veces es pop también. Y de pronto voy a recitales más folclóricos porque me gusta ver esa cosa ahí, esa relación cara a cara, músico, público. Me gusta ir a escuchar folclores. O cosas también de esto de la fusión, Carlos Aguirre, esto que decía, el chango espacio. Sí. Son músicos que me gusta ir a escuchar en vivo. Y después de eso termina todo concluyendo. Ahora estoy tocando en una banda que armé que son dos percusionistas. Sí. Contame un poco. Y yo toco la guitarra en esa banda. Y ellos lo que imponen en lo que estoy haciendo es que ellos todo el tiempo están pensando en el África. Como, esto vino de África, estos son los bayanos de allá que hacen no sé qué ritmo porque creen en tal religión. Y estos son los más de Perú. Y ellos están tocando con un fundamento total. Y yo me siento como surfeando ahí arriba de todo eso. En la cresta de la ola, digamos. Sí, en la cresta de la ola. Claro, y tocando otra cosa. Como eso que decís, casi un chamamé o un rajido doble. Y se da una sonoridad muy buena. Hecha con cosas, digamos, entre comillas, antiguas y tradicionales. Entonces, se da como una nueva sonoridad. Y que suena nuevo, digamos. Suena nuevo, sí. Que suena, pega y hace como querer... Querer moverse como un africano. Dentro de lo que nuestra descendencia, identidad lo permite. Totalmente. Eso no queda ninguna duda. Todos venimos de todos lados. A la hora de componer un disco, que estamos próximos a lanzar el tercero. El cuarto ya. El cuarto, perdón. El cuarto. ¿Qué pensás? ¿Pensás primero en las músicas? Digo, ya pensando. ¿Pensás en lo que viene después, en las presentaciones, en los videoclips? Es un todo. Estás en todo. Está buena la pregunta. Si uno quiere pensar en esas cosas. Porque las canciones salen de distintas maneras. Hay algunas que salen todas juntas, así, de golpe. Música, letra. Otra sale letra primero. Otra sale solo la música primero y después le vas poniendo la letra. Y, a veces, cuando va saliendo, ya te vas imaginando, decís, bueno, esto estaría bueno que tenga un videoclip. Fantasías, ¿no? Después, la vida te va como ordenando. Bueno, hay que hacer un disco primero o tener terminado el tema para hacer un video. Tiene esos pasos. Ahora estoy queriendo hacer, grabar algunos temas, sacar videos. Mientras tanto, seguir haciendo el disco hasta sacar el disco a principios del año que viene. Pero ya ir mostrando las canciones nuevas. Y, bueno, eso voy a hacer también ahora. Vengo a tocar a Posada justamente para cantar algunas canciones nuevas. Igual ahí hay como un salto, yo vendría a decirlo, no sé si es cualitativo. Me parece que sí. Pero hay un salto en donde vos tomás las diferentes plataformas comunicacionales que están a tu alcance y tratás de llegar de otra forma al espectador. ¿No? Digamos, bueno, ¿por qué lo decís así? En vez de que yo lo cuente. Bueno, las redes sociales al principio me costaban un poco entenderlas. Hasta que creo que me pasó lo mismo que me pasó con lo de la música. Empecé a entender que siendo más yo podía como generar un contenido un poquito diferente. Así como en un momento generé canciones que sean un poquito diferentes, teniendo en cuenta que podía hablar del río, de mi visión sobre las calles de mi barrio. Entonces empecé a pensar que la comunicación en las redes podía ser también. Y tengo ayuda también a veces. Una muy buena. Sí, ahora salió una promoción de esta avenida, de este viaje a Posadas, donde hay videos. Y tuve la suerte de que Paola Torres, que es la productora que está produciendo todo este, de movimiento, todo este show que voy a hacer. Me dijo, ¿por qué no haces videos? Así, asá. Y bueno, se nos ocurrió. Ahí fue como una cosa unida y vuelta. Y entonces yo en un momento estaba en una ruta en resistencia. Y bueno, me venía caminando hasta acá. Y grababas en primera persona tal cual. Aparte en primera persona con esos caminos que también hablan de un lugar y que, bueno, no sé si ese era el objetivo, pero me mostraba de, bueno, de estos te voy a estar contando, ¿no? Porque vos contando primera persona de que venía al espectáculo y atrás un paisaje del cual nos vas a cantar, seguramente. Es un hermoso paisaje de allá. ¿Y por qué decidís, digamos, a diferencia de otros discos, en vez de sacar el disco y después salir a presentar los temas, lanzarlos en una plataforma como YouTube y venir y contar, mostrar primero y después sacarlo? Son dos razones. Una, porque se está haciendo así. Bien. Se está haciendo así. Es una nueva tendencia. Es una nueva tendencia. ¿Y qué? Que está funcionando bien por el tipo de plataforma, ¿no? En un momento fue el disco de pasta, después llegó el cassette, después llegó el compact y ahora tenemos la plataforma digital. Y la plataforma digital a veces tiene como esa dinámica, ¿no? Como, bueno, poner esto, poner aquello, así. Y el disco no puede dejar de estar porque es como una tesis que hace un músico cada tanto, ¿no? Es como eso. El disco en un momento tiene que estar. Es como el cierre, digamos, de esa etapa, ¿no? Así es, sí. Porque vas, viste que el disco tiene una gráfica, tiene un sonido particular. Eso tiene un sentido todavía. ¿Hay nombre? Vamos a ponerlo en álbum. No todavía, pero hay como un par de ideas, pero no tengo todavía un nombre. Porque los temas recién los estamos grabando. Incluso hay, por ejemplo, hay un tema que a mí me gusta mucho que lo ando tocando, que se llama Cicatrices. Y me voy enterando que hay muchas canciones que se llaman Cicatrices. Entonces, todavía estoy buscando qué nombre le puedo poner que me represente y que represente la canción y que no sea ese. Eso sí es difícil, es un proceso complicado. Siempre tuve, pero me tiraste justo la pregunta. La idea de preguntarle a un músico, ¿cómo hace para elegir? Porque, digamos, poner la palabra más repetida, como que, bueno, no lo diferencia. Pero, o sí. ¿Cómo hace para elegir? ¿Cómo lo llevan ustedes a elegir, claro, el nombre de una canción? Porque después, entre tantas que van teniendo... Primero uno aparece la canción y hay a veces una palabra clave que como que sobresale del resto. Y esa como que te tira el nombre. Después, ahí está la otra que a mí me gustaba mucho hacer. En mi primer disco lo hice, como tirar nombres que no aparezcan en la letra de la canción. Entonces, uno tenía que hacer como un juego entre qué te quería decir la letra y qué te quería decir el título. Y buscarle como un equilibrio ahí. Eso es un juego también que es muy divertido. Pero no sé, son etapas. En ese momento quería hacer eso. Ahora me gustaría, nada, en el tercer disco puse pedacitos de letras que representaran a la canción. Y ahora, la verdad que me gustaría también hacerlo así. Que haya pedacitos de letras que representen a la grabación. Hubo una gira nacional que me estuviste contando por qué lugares y después vamos a lo que se viene acá en Posada. Muy bueno. Con esta banda con la que estoy tocando, con los percusionistas estos que quieren ser africanos y que me quieren convertir a mí en africano. Entonces, estuve girando por Capital, La Plata y Concordia. Y también fuimos a un festival que se llama el Festival Alienígena. ¿Dónde se llama? En Córdoba se hace. Ah, bien. Eso en Capilla del Monte. Ah, ya. Viste que ahí está el Unitorco. Arriba. No hay otro lugar para eso. No hay otro lugar. Para ese nombre, digo. ¿Vos sabés cómo surgió eso? Yo estaba hablando con un productor y estábamos en el Festival del Chamamé de Puerto Tirol en Resistencia y justamente todo esto que venimos hablando, ¿no? De la fusión que llevamos. Y él me decía, pero bueno, ¿por qué no estás tocando ahí? Y yo le digo, ¿qué pasa que yo acá soy como un poco extraterrestre para esta forma tan más tradicional? Y él me dice, ya sé dónde vas a tocar. Ese es Córdoba. Y ahí me dijo, hay un festival que se llama el Festival Alienígena. No, no, no. Y yo le dije, me encantaría tocar ahí. Ese nombre parece, este parece lugar tal cual. Y ahora en Posadas, ¿qué se viene? Se viene. Dos presentaciones, ¿no? Dos presentaciones. Hoy jueves en Ógape Natural y Cultural, que queda en Hernández 2473. Pero muy bien, ubicado en el barrio Villa Saritán. Exactamente. Y mañana toco en Chaplin. Chaplin Bar, que está en Beato Roque González 786. Muy bien. A las 20 y 30. Exactamente. La diferencia entre los recitales, ¿por qué dos recitales? ¿Por qué dos? La primera es que hoy toco con la guitarra, yo solo, como esa cosa. Más acústico. Acústico y como que también esto que vos me estás preguntando de cómo son las canciones y todo. Yo lo voy relatando un poco. Bien. Todo esto que estamos diciendo se va vislumbrando entre canción y canción. Y después mañana toco las canciones, otras como un poco más movidas quizás, y con un percusionista, con dos percusionistas, perdón, pero que son de acá. El Mati Almirón y el Chori, que nunca supe su apellido, pero el Chori, popular Chori. Y ahí como generamos esto del TVD, de esta cosa más festiva, de nuestro calor que nos hace andar como más así, ¿no? Por todos lados. Bueno, y quienes no puedan asistir a alguno de estos dos eventos, lo invitamos a que te sigan en tu canal. Pero muy bien. En YouTube. En YouTube. En YouTube buscan Seba Ibarra. O Seba Ibarra Canal, como quieran. Y hay muchos videos, hay muchos videoclips de las músicas, de distintos discos. Al visto, algunos son con animación, otros son con gente que está bailando, otros que la gente cantando, la gente tomando terele. Sí, yo me siento orgulloso de los videos. Uno siente, viste, ni bien sale el video y dice, uy, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos? Y pasa el tiempo y empezás a verlo con otros ojos y decís, qué bueno, qué bueno lo que hicimos. Bien, pero antes de que entren a tu canal y de que vayan al evento de hoy, vamos a compartir nosotros ahora en vivo un ratito de tu música de Seba Ibarra, aquí por Misiones Online TV. A las siestas el calor, a las siestas el calor, yo me siento en un sillón, en las afueras de mi casa. Me cuelgo de algún árbol y me bajo un limón y exprimo su sabor en mi jarra transpirada. ¡Qué rico tereré! ¡Qué rico tereré! ¡Qué rico tereré! ¡Qué rico tereré! ¡Me preparé! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Contento pasó Ramón y conmigo se instaló y se trajo un sillón, una prima y una hermana. Iba Cacho a estudiar y al mirar esta reunión, boca seca le pintó y dice que irá mañana. Y a la tarde hace calor A la tarde hace calor Que tranquilo es contemplar Mi bombilla transpirada El regador no pasó El chofer se recolgó Está tomándose un perné Y la tierra se levanta ¡Ay! ¡Qué rico tereré! ¡Qué rico tereré! ¡Qué rico tereré! ¡Me preparé! ¡Qué rico tereré! ¡Qué rico tereré! ¡Qué rico tereré! ¡Me preparé! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Y a la noche hace calor A la noche hace calor Le seguimos la reunión Con cerveza y empanada